Tienes mi corazón Tienes mi corazón Dance with me now, I can't break away Adi sarei fikr e tu shake away, shake away Dil dhirak da dance waale groove pe Natcho me tu shep me ra wikwe, wikwe Adi sarei kam khal pe talke Tak dina din nati jaye talpe, talpe Isko jayse bluz sarei bhoolke Deshi walen gita pe, tu dhulke, dhulke Pela ki yaya, yaya, yaya Ab kada tata tayya Ramayam asthava yaya Ramayam asthava yaya Ramayam asthava yaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!